¡Guerra! 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 Actualité.es ! RDC, la Sycomine S, a s'engage à accompagner les bonds des réalisations tú ну Y a San Kourou, los enfermos en gréves durante más de dos meses, mientras que la provincia está en proie a las epidemias de Rujola. En sur Congo profond, Tchopo, los noces apostoliques, el domingo a la mescla de 125 cas de evangelización de la archidiocese de Kisangani. Projet Kinshasa 0, troux Alexis Guizar al front. Marche de la Mouka, este samedi, protocole d'accord entre Ngobila et Fayoulou. On va sur 7 sur 7, Ebola, un 2e cas confirmé à Beni. Et puis, insécurité à Baraka, l'Assemblée nationale invite les gouvernements à prendre les dispositions urgentes. On va terminer sur Radio Okapi, Beni, 8e anniversaire de massacres de 35 civils par les ZDF aujourd'hui. Et puis, meurtre de deux experts de l'ONU, les avocats suspendent leur participation au procès. Merci, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, chers amis, nous réfléchissons, nous sommes un esprit libre. Ceux qui me connaissent comme étant de la Mouka, ils sont en train de se tromper. Le commander Dis graduating, nous sommes un des ministères de la Mouka, où l'on sait�리 sur la Mouka, on saitaller ou la Mouka. Se on ne Professor Etulé aquelearle, nous sommes un esprit libre aussi, nous sommes un esprit libre de aucune à la Mouka. Nous faisons en train de sur les Creatiers basses et à l'Assemblée, notre Mouka!! que el estado de la construcción de la intuición. Nosotros somos muy mal partidos. Nosotros somos muy mal partidos en la historia del estado de siège. Nosotros somos muy mal partidos. El presidente de la república era muy mal partidos. Porque cuando nos pasamos en el territorio, nos pasamos en el territorio, nos pasamos en el territorio. Nos pasamos en el territorio. Porque nosotros podemos decir que el presidente Félix no conoce la situación de l'est del país. El presidente Félix no conoce la situación de l'armée. El presidente Félix no conoce nada. No conoce nada. No hay un programa. El presidente Félix no conoce la situación de l'est del país. El presidente Félix no conoce la situación de l'est del país. El presidente Félix no conoce la situación de l'est del país. El presidente Félix no conoce la situación de otros Obisodo. El presidente Félix no conoce la situación de las autoridades. El presidente Félix no conoce la situación de los Gemini. No quiero decir que el Estado sama nego sé. Son cogerabyrintheos son coger cannabis o porque nosotros mismos los congolais que son ala que son poder no pas une voile en disant que no voici c'est que nous allons faire voici c'est c'est comme si nous ne sommes pas indépendants c'est comme si nous n'avons pas nous ne sommes pas indépendants como es que vous arrivez au pouvoir vous ne savez pas quoi faire et vous dites vous dites que vous allez diriger la seule chose qu'il fallait faire tant que présidente seke de la commune a pu voir il fallait abenga batu nyo so a sale loko moko neti conférence nationale souveraine pour impliquer la population baya koko koko kosa lisa ye bandeko lika mwa koko yako kangami yibi eko suka kateka na parti moko ya population ou bien parti moko ya peuple kongole baroba to kangabamo yiba miyibi bambangwa na basa kote kuna to kangabamo no si so kitolingi to kangami yibi yifo ke populasyon nyo soe zala na pu voir ya kolobake non awa to kangimutu boi awa mutu asala ki boi to konga e boi to konga e boi to konga e boi ase mwana le jangorompe metangu oye o toza deja ke pu voir za kana kimchasa pu voir za kana mutu moko wana mutu moko wana mwaya sala boi mwaya sala boi zalite et c'est là où j'ai dit que tu sais qu'il n'a pas compris il n'a pas compris il va rater ce mandat c'est sûrement à kora te amo bon anini parce qu'il fait la même chose que c'est que kabila faisait c'est que le mou bouddhiste il n'y a pratiquement les changements le peuple a besoin de ce changement là changement à côté à estes anini bandeko lélo l'armée est en train de faire quelque chose comme oubazol l'obaka bambais serre il faut la loi là bas la armée aujourd'hui a été donné à pesakye siko pouvoir donc les aleti bourron pesier pouvoir il n'y a aucun plan à table mon côté à kossiri savabilo kwan esalité même si le plan peut être là coordination plan anana batou na teren et ça et ça totalement différent je vous dis les enfants de l'est sont en train de se mobiliser petit à petit grève banak il est l'eau aujourd'hui à une fille morte en tout cas vous de moi benny pas trois ans pas tous mes papiers ne vous avez vu ça je crois que bon papa au bonjour la nanaï samedi n'attend beaucoup moins au lé qui l'est l'eau parce que l'aujourd'hui nous sommes vendredi on l'est qu'il est on attend en tout cas c'est suivi ce qui toute la journée ont continué boulot qu'on va pas papa peuple m'a commis qu'on ils en ont marre et quelle est la conséquence de cette histoire banque conséquence c'est ça que nous allons perdre le contrôle est la république démocratique du congo donc kinshasa à perdre le contrôle vous regardez même les députés pas de peter au bas à la qu'ils a plénièrent au bas à la wakipo nani makamwana aujourd'hui pour la première fois selon eux mêmes les députés que l'on bosse à tiki batouba loba nous ne voulons pas tout simplement dito robato robaté le congo a besoin des actes et ses actes l'on doit être posé sur le terrain les l'eau batouba député m'aukemano loba loba kuna ça ne changera absolument rien pourquoi parce que ce n'est pas le parlement qui a le pouvoir aujourd'hui parlement qui a le pouvoir aujourd'hui parlement qui a besoin de pouvoir t tu sais qu'elle a besoin de pouvoir t aujourd'hui les l'eau le peuple lui-même commence à dire que non il faut qu'un soulèvement populaire le peuple lui-même est en train de dire batouan bakangi dingo ponanime mais dingo ça est en train d'être suivi l'ékinayabimi si sou n'est bon sou sou awa au ya ko loba penda à ciel ouvert que non ok abissotou bissotou bissotou bo kama mais la solution maintenant c'est la guerre civile guerre civile au ya bandez il faut faire attention parce qu'aujourd'hui maintenant nous sommes à deux pas du balkanisation n'a même pas de ma camboise à okéna n'a dénié à estekouna vous allez donner beaucoup de moyens aux militaires qui sont les vos propres ennemis le je vous informe encore une chose qu'il ya une certaine révolution qui est en train de se préparer se préparer au sein de l'armée n'a armé au kaka parce que n'a n'a armé n'a armé n'a n'a pas de section mousousou oyo bango pe baza ba 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 izanon ma izanon ma toko minasuka oyo toko tozolo bakeno finalement to sa la sikoyon imi kese kilifo feye paske tozoko kakoskosilisa batiweri oyo te batiweri oyo eye bali paske se batiwana mousousou ya armé eza ba yebi makambo ondengenini ezos ezoleka y saav bah y'a y'a ma commanditaire baki kolobaké pourquoi pas s'ke bokonziz ezana moutoumoko moutouana moutouana aza dja en barricader donc aza 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 joué le jeu de l'ennemi sa peut-être peut le savoir on peut dire que non a zolo baniwana porani parce que yo ebi kiaza a ébi a moté moco zya a ébi a moté porque él sabe que en el campo hay un comandante en el marco de la Est él es parmi ellos, él es ahí porque si se dice que el país el país está en el terreno porque si se dice que el país está en el terreno imagina que el gobierno que el gobierno de 3500 y el ADF y el país está en el terreno pero el país está en el terreno y todos los programas que nos dicen que nos vamos a injectar el dinero y nos vamos a dar los medios como el presidente de la República los países del Saúd y los países los países están siendo más expertos los países están infectados los otros están atacando lo que tenemos con el material que está en el terreno acá ya saben y en eso que si la gente tanque que no nos vamos a ir a la source. La source es que finalmente? Permettez-moi de entrar en la parte donde nos donamos las soluciones. En primer lugar, en un primer lugar, voy a vous ramener en un lugar donde hay una solución que podía funcionar muy bien. La solución fue el primer lugar efectivo de la MONISCO. Hoy, el año de diciembre, se preparó el mandato de la MONISCO, aunque no nos vamos a preparar el mandato de la MONISCO. Estoy seguro de que no nos vamos a preparar el mandato de la MONISCO en diciendo que no nos vamos a preparar un plan de evacuación. C'est eso que va ser. Ellos van accepter de partir, pero van a demandar tiempo. Ellos van a hacer ver al gobierno que no. Porque no nos vamos a preparar, porque no nos vamos a preparar. No nos vamos a preparar. No nos vamos a preparar. ¡Suscríbete al canal! 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 80% de los que se han armado, los que se han comandecido, se han maturado. Por eso la segunda solución es que se ha cantando los militares, los que se han maturado, los militares que se han cantando en el fisco durante 3 meses. Y durante este tiempo, la creación de una milice de proximidad por las fuerzas vivas de la población. Si se ha cantado los kilómetros y el pueblo, los abuelos, los impuestos, los aglomérations... Por ejemplo, los que se han maturado fue a una policía de proximidad por que no se desva a la gente porque se han maturado por los deal. Se han maturado, los militares, los comunistas que se han maturado por la terrestre. Son esos que hacen eso. y cuando están en el terreno vamos a continuar con esa la segunda solución entonces cuando uno hay un fallecimiento y después de la tercera cuando nos vamos a hacer en el momento que nos declaran quizás un mesuría, dos mesuría, tres mesurías durante estos tres meses las frontières deben ser cerradas las frontières deben ser cerradas ahora que son las medidas de acompañamiento que acompañará estas acciones de parámonisco los actos de identificación y los actos de identificación los sitios, los sitios, los sitios los sitios, los sitios los sitios, los sitios no hay que los sitios no hay que vienen de Kinshasa no hay que los ministros de territorio militares no hay que conocer no hay que conocer no hay que acompañar la policía de proximidad no hay que acompañar la operación de identificación porque los actos de identificación 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 el acto de identificación los actos de ISSA suscríb наших Nou, aquí no debemos hacer una resolución. Aquí es lo que hacemos. Por lo que vamos protegerla. Por lo que vamos a hacer la administración. Por lo que vemos con el negocio en la industria. Entre cómo se identifica el negocio. Subtitle en forma. No hay sistemas de manera directa. Por ejemplo, la doña en nosotros no funciona. En todos los sectores, cuando hablamos de un sistema, vamos a decir que vamos a entender. ¿Cómo podemos establecer un sistema si no hay un fijo de identidad? ¿Cómo podemos controlar el sistema? Las compañías que se crean, no se pueden liar a sus entidades. Entonces, para que se acopone en el Congo, usan un sistema de autobus, el sistema de autobus, usan un sistema de autobus, en el territorio, yo creo que es una muy buena cosa, en el territorio, donde se dividen el territorio, en el territorio, en el territorio, los 8, los 6, los 4, pero en el territorio, no tenemos un gran número de autobus, y nos vamos a ir juntos en Colombia y nos vamos a ir a la cara ahora, nosotros vamos a ir a la identificación nosotros vamos a ir a la forma todo eso, hay que el Congolais se ha en frente de sus responsabilidades y nos vamos a ir a la cara el presidente, el presidente Kinshasa el Moutounes nos vamos a comenzar a desacralizar el presidente de la República el presidente Kinshasa el presidente Kinshasa el presidente Kinshasa la familia y nos vamos a ir a decir mi querido el presidente Kinshasa nosotros vamos a ir a desarrollar y explicar a vos que están en환� de nos siguientes a vos que están en wapu le que están en wapu el presidente Kinshasa es un autorizand de reflexionar sobre las cosas que entendemos aquí no expliquen que el presidente Kinshasa Si financé los 145 territorios No saben cómo lo haré No pueden ir jeter De l'argent Ahí donde no hay Es como si Si no hay gente, si no hay gente Si no hay gente, si no hay gente Que no hay gente Si no hay gente organiza Si no hay gente organiza Si no hay gente Si no hay gente Pero hay gente que no hay gente Si no hay gente Si no hay gente Si no hay gente Que no hay gente Que no hay gente O confronting No hay gente Porque hoy para la balkanización y se convirtieron a continuarse a abonar sobre esta émisión en todo caso nos daño del coraje los que nos vayamos 10 20 30 personas a continuarse a abonar y a partagé la émisión y pese a que a penza por y pese a un poco de coraje a que salga suba recherche a colander sus yako yambaka batu o vasako tindela cabiso bababa elémane y a beaucoup de gens qui nous envoient des éléments et ils nous disent c'est qui se passe exactement sur terre ya one a partagé je crois que même si nous éveillons les consciences d'un congolais écosse a la bisonio su tout plaisir et puis écosse a lana bénéfice la bisonio su tout merci beaucoup on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro au revoir et